¿Qué tal amigos de Capturados? La mejor revista digital de la ciudad. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el centro de convenciones y exposiciones de Chihuahua, en donde hay mucha gente contenta, salen con sus bolsas repletas de regalos para esta Navidad. Así que tú no te quedes sin esas compras y sobre todo apoyar el consumo local. Y por lo tanto hoy te quiero presentar esta excelente propuesta. Para aquellos caballeros del hogar que les encanta la cerveza, las carnitas asadas, bueno pues esta hielera es una excelente opción. Y para esto me gustaría que el caballero nos presentara pues este excelente proyecto. ¿Cómo está señor? Muy buenas tardes a todos de aquí, saludándolos. Pues muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por traer algo pues hecho con todo el cariño, con madera de pino, también de aquí de Chihuahua y bueno todo es personalizado. Bueno en este caso aquí ya trae un logotipo, pero usted lo puede hacer al gusto de cada persona. El logotipo es al gusto de la persona, el nombre y todo el grabado. El grabado está hecho con pirógrafo manualmente, artesanal es por ciento. Sí, 100% artesanal y se ve que además es algo muy bien hecho. Ahorita por ejemplo fuera de toma estábamos dándonos cuenta que incluso la unión para la tapadera se pierde. O sea está muy bien hecho y pensando en cualquier detalle. Platíqueme la capacidad de la hielera. La capacidad de la hielera le cabe un 24 de cerveza o de diferentes tipos de productos, jugos o algo. Está bien elaborado, es de 19 litros la cubeta interior. Muy bien, pero sería un desperdicio ponerle jugos a esta hielera, o sea mejor hay que ponerle cerveza para que luzca. Exactamente, y más hoy que es viernes. Que se vayan contentos. Exactamente. Muy bien. No, pues en realidad es un atractivo regalo para navidad. Para que salgas de lo convencional, de esos regalos trillados, mejor compra algo que seguramente esa persona te va a recordar por siempre. Porque siempre que la vea va a decir qué buen regalo y qué bien quedas con este souvenir, que es una hielera, pues además de muy bonita, pues tiene muy buena capacidad. Y Platíqueme, en cuestión de durabilidad, por ser madera y todo eso, ¿qué hay al respecto? Pues tiene bastante vida por delante, resiste las caídas, tiene pintura de alto uso rudo, de piso, es más grueso que el poliuretano. Considerando cualquier situación en donde la lleves a la carne asada, donde vayan a la granja, bueno, si tienes que salir de viaje, tú puedes salir con tu hielera y presumirla a donde tú quieras. Así que ya lo sabes, ¿algún teléfono donde se puedan contactar con el caballero? Al 614-535-9835. Estamos a sus órdenes, mi familia y su representante, Juan Chávez, a sus órdenes. Gracias, Juan. Y gracias por estar al pendiente de todas las transmisiones de Capturados, amigo. Te recuerdo, esta es una excelente opción hecha por manos chihuahuenses, con mucho corazón y sobre todo apoyando a las familias que están unidas y emprendiendo. Yo soy Daniela González, nos vemos en un segmento más. Bye, bye.